Hugo Domínguez, presidente de la Unión Cívica Radical Estamos muy próximos a que comience la PASO, ¿no? Dentro de pocas horas, nada más ¿Cómo se está preparando la Unión Cívica Radical para este aspecto? Primero, con la alegría, hoy 8 de julio, que viene mañana el Día de la Independencia Y nosotros como radicales tenemos un alto sentimiento en cuanto a esto Y creo que hace falta reivindicar a las fechas patrias y darle el contenido El contenido de que lo festejamos en democracia Y que esa democracia que alguna vez, decía, parafraseando al Monsín Venía para quedarse, es un sueño hecho realidad Pero también hay que darle contenido y es por eso que las PASO Una vez más invitan a la ciudadanía a participar en nuestro sistema De la forma más simple, pero de la forma más soberana Que es a través del sufragio universal Y a través de esto que se ha dispuesto que son las primarias abiertas En tal sentido, la Unión Cívica Radical se presenta con una sola lista A las PASO, la lista de renovación y futuro Un poco sintetiza lo que ha querido hacer y poner en valor Esta conducción del Comité de la Provincia Que es llegar a los sanjuaninos con un radicalismo renovado Afianzando los mismos principios Los que nos hicieron un partido grande de 122 años Pero ayornando nuestra propuesta a los tiempos que corren Con una visión del siglo XXI que estamos transcurriendo Y con una visión de un sanjuan para los próximos 30 años Y con una voz en el Congreso de la Nación Que digan lo que todo este tiempo los sanjuaninos no han podido expresar A través de otros candidatos de la oposición En tal sentido, me acompaña quien fuera nuestro candidato a intendente En San Martín El señor Raúl Esteves Un gran dirigente Y que tengo el honor de que me acompañe en el tercer lugar de la lista Saben bien que el radicalismo sanjuanino ha dado un ejemplo De participación de la mujer El 50% de la lista es femenino Digamos que trasciende aún en el piso Que establece la ley de un tercio de los cargos Y también se ha respetado Y hemos hecho que así lo respetaran las otras fuerzas políticas De que la mujer integre el segundo lugar de la lista Así que me parece que es oportuno Que gente tan prestigiosa y grande militante como Raúl Exprese más o menos cuáles son las ideas que el partido está llevando Y que nosotros respetamos como candidatos Y hacemos conocer a la ciudadanía en general Raúl Esteves El radicalismo presenta una fórmula que no excede los 45 años Bueno, esto tiene que ver con lo que recién nos decía Hugo Es la propuesta del partido Un partido que se renueva A pesar de ser un partido que tiene 122 años de historia Es un partido que constantemente apuesta a la renovación Y apuesta al futuro De ahí el nombre de la lista Renovación y futuro Todos los que la integramos en promedio No superamos los 43, 44 años de edad en promedio Lo cual le está mostrándole a la sociedad Que no solamente estamos presentando una lista Donde todos los candidatos son nuevos Y no a diferencia de otras donde se repiten los mismos nombres Sino que además estamos dándole oportunidad a la juventud Esto queda más que nada magnificado en la figura de la candidata en segundo término Que es Mariana Aracena Que tiene 30 años, es cantadora Y también en lo que integra la parte de los suplentes Y bueno, nuestro candidato que tiene 34 años Sí, en realidad la candidata en segundo término Todavía milita en la juventud, ¿no? 30 años Claro, es aparte de la representante de la juventud Ante la convención provincial Es autoridad del partido Y bueno, la verdad que para nosotros es muy gratificante Lo mismo en el caso de Alejandro Berstein Un joven abogado Con mucha inserción en el ámbito profesional Militante de juventud Que no tiene 30 años O tiene 30 años Pero así, promedio de 40 años El promedio de la lista es de 40 años Y no es un dato menor Habíamos prometido renovación Y lo hemos cumplido Habíamos prometido que íbamos a priorizar Poner en la calle un partido digno Bien radical Pero con el orgullo de serlo No por el solo hecho de pertenecer a un partido centenario Sino por recogerle el guante A la nueva generación Que estaba pidiendo paso Y eso es lo que se ha tratado de plasmar Un sentido de unidad partidaria Hemos tratado consensual Hasta mayor cantidad de sectores del partido Y hoy el radicalismo se presenta Ahora sí, con el desafío Una vez haciendo bien los deberes Con el desafío de enfrentar un proceso electoral Que seguramente va a dar que hablar Porque vamos a dar una sorpresa Porque la gente más allá de los candidatos Va a volver a votar a lo importante A las ideas Y a la Unión Cívica Radical Un partido centenario Que le pertenece a todos los sanjuaninos A todos los argentinos Y que realmente hemos dado un ejemplo A través de la historia De ser los verdaderos custodios de la República Hugo Domínguez Me llama mucho la atención El que hayan algunos estratos políticos Que se hacen llamar O al menos representan Según ellos la oposición ¿Cuál es la verdadera oposición? La verdadera oposición Es la que ha testimoniado ser opositor No para una elección Ante una elección Sino con anterioridad Uno de los puntos fundamentales Es el tema de que nosotros Vamos a estar en contra De cualquier intento de reelección Imagínese si es testimonial Los primeros En hacer hincapié En estar en contra De la reforma De la constitución de la provincia Fue el radicalismo provincial Y hemos dejado testimonio Hasta gráfico Y publicitario Y en los hechos políticos Que hemos generado Cuando nadie se animaba A ponerle cascabel al gato Este radicalismo de San Juan Le ponía el pie en el pecho Al gobernador Desgraciadamente Después la enmienda salió Pero eso no quita De que no se haya violado El espíritu de la alternancia En el poder Que es uno de los pilares Fundamentales de la república Y en esta ocasión Que duda le cabe Que si un sanjuanino Llega al congreso De la mano De la unión cívica radical No va a integrar Un bloque De diputados dignos Como es el de la unión cívica radical Somos un partido nacional Y eso le da garantías Porque la garantía Está en cualquier diario de sesión Viendo lo que han dicho Otros corregionarios nuestros Que han ocupado esos cargos Con dignidad Con firmeza Y con un alto patriotismo Que es lo que nosotros Vamos a tratar De impulsar desde San Juan Una voz en el Congreso De la Nación Que diga Los que los sanjuaninos Estuvieron esperando Muchos años Que diga Un opositor en el Congreso Y que no lo ha podido escuchar Hugo Domínguez Esteves Muchísimas gracias Por esta deferencia Para con Diario La Tarde Gracias a ustedes Que siempre están presentes Y un saludo Para todos los brausinos Y para todos los sanjuaninos Gracias por ver el video